Bueno, pues buenas tardes. Aunque no sé si los saludos aquí tienen que ser un poco atemporales, porque el hecho de que sea una grabación que uno pueda presenciarla en cualquier momento, pues hace que a lo mejor os esté dando las buenas tardes al punto de la mañana. Mi nombre es César Rubio del Monte y soy profesor del grado de terapia ocupacional y voy a presentarles este webinar titulado La ocupación como parte de la intervención en las personas con enfermedad mental que va a ser impartido por la doctora Inmaculada Aragonés Barberá, que es vicedecana del grado de terapia ocupacional en la Universidad Católica de Valencia. Inma, yo la llamo Inma porque para mí es Inma, nos conocemos ya de largo tiempo. Pues bueno, me pasa una breve reseña, bueno, haciendo un poco ejercicio de humildad, pero bueno, ella tiene un amplio y extenso currículum y una amplia trayectoria en la intervención con personas con enfermedad mental, como terapeuta ocupacional y también en el ámbito de la docencia, sobre todo en este área de conocimiento o este ámbito de la práctica de la terapia ocupacional, como es la intervención en personas con enfermedad mental. Ella se diplomó en terapia ocupacional en la Universidad de Castilla-La Mancha y posteriormente se graduó en la Universidad de Zaragoza. También obtuvo su licenciatura en psicología en la Universidad de Valencia y el doctorado en la Universidad Católica de Valencia, el doctorado en psicología. Ha cursado un máster de salud mental comunitaria, rehabilitación psicosocial y reinserción sociolaboral en la Universidad de Valencia y otro máster universitario en psicología general sanitaria en la Universidad Católica de Valencia. Y además es especialista universitario en valoración de las personas en situación de dependencia por la Universidad Politécnica de Valencia. En cuanto a su ejercicio profesional, pues durante 15 años ha trabajado en el ámbito de la rehabilitación psicosocial con personas con trastorno mental grave en un centro de rehabilitación e inserción social, en el CRISPR-Juterres, y además ha compaginado su práctica clínica con su carrera docente centrada en la docencia de asignaturas en el ámbito o el área de conocimiento de la psicopatología, de la intervención en personas con enfermedad mental y otras similares. Durante los últimos cursos, además desempeña el cargo de bici de cana del grado de terapia ocupacional y para mí es una alegría presentarla porque nos conocemos de mucho tiempo y es un placer poder hoy presentar muy brevemente a nuestra compañera inmaculada. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, gracias César por la presentación y por estar siempre ahí disponible y echando una mano cada vez que te requerimos. Así que, bueno, pues muchas gracias. Bueno, como muy bien ha dicho César, el título de la webinar es la ocupación como una parte clave de la intervención en las personas con enfermedad mental grave y un poco esa es la principal temática que vamos a abordar. Partimos un poco de tres premisas, ¿no? En lo que es la intervención con las personas con trastorno mental grave desde terapia ocupacional, que es la disciplina de la que, bueno, procedo, ¿no? Y la que ha estado vinculada con mi desarrollo profesional. Pues la ocupación consideramos que es un elemento clave o un elemento fundamental en la recuperación de las personas que presentan un trastorno mental grave. Y para ello la presentación va a versar sobre estos tres ejes, ¿no? ¿Qué es el trastorno mental grave? ¿Qué es la recuperación en este colectivo? ¿Qué implica recuperarse de una enfermedad mental grave? ¿Y qué papel ocupa la ocupación en todo este engranaje, no? O si la ocupación realmente es un área relevante del proceso de intervención. Así que pasaré un poco definiendo qué es el trastorno mental grave. El trastorno mental grave se utiliza para definir diversas patologías mentales de larga duración que comportan una alteración moderada o severa en cuanto a la funcionalidad en diferentes áreas de la vida de las personas que lo sufren. Y esta es una definición que recoge la E en la Sociedad Española de Neuropsiquiatría. En la actualidad, a pesar de que no existe un consenso sobre los criterios que definen un trastorno mental grave como tal, sí que hemos de tener en cuenta que este concepto se ha utilizado para articular la organización de los diferentes recursos de salud mental desde hace más de cuatro décadas. O sea, aún actualmente no tenemos un consenso, no hay una unificación de criterios de que consideramos una persona con trastorno mental grave y que no. Pero, por otro lado, pese a esta dificultad en unificar criterios en la definición, sí que hemos de tener en cuenta que este concepto nos ha permitido articular los diferentes recursos en salud mental. A continuación, recogeré algunas de las definiciones que tienen mayor alcance o mayor aceptación en la comunidad científica. Así, el trastorno mental grave ha sido una de las definiciones que ha tenido mayor aceptación, ha sido la propuesta por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos ya en el año 1987, o sea, es una definición que tiene un tiempo y está una consolidación. Y desde esta definición define que las personas con trastorno mental grave son un grupo de personas heterogéneas que sufren trastornos psiquiátricos graves que cursan con alteraciones mentales de larga duración o de duración prolongada, que conllevan un grado variable de discapacidad y disfunción social y que han de ser atendidos mediante diversos recursos sociosanitarios de la red de atención psiquiátrica y de la red social. Por otro lado, en base a esta definición que veíamos realmente se articula sobre tres ejes. Un eje habla del diagnóstico, otro de la duración y un tercer eje que habla de la discapacidad, de la afectación en la funcionalidad de la vida cotidiana de las personas, este diagnóstico. En cuanto a los diagnósticos, es verdad que la definición que hemos recogido anteriormente hace referencia principalmente a todo lo que tiene que ver con el espectro de la psicosis, pero existe una controversia actual en este área, ya que autores, bueno, pues más recientes, definiciones más recientes, refieren también la importancia de contemplar otros diagnósticos como podría ser el trastorno de personalidad u otros. Respecto a la duración, tampoco hay un consenso claro, sí que la definición inicial partía de una duración de dos años, o sea, para poder hacer un diagnóstico de trastorno mental grave, el paciente debería contar con un diagnóstico de dos años, pero hay autores también más recientes donde defienden que con seis meses podríamos tener suficiente información para poder hacer este diagnóstico y luego en el que sí que hay mayor consenso es en cuanto a que este diagnóstico o esta enfermedad tiene unas consecuencias en cuanto a la funcionalidad y en cuanto a la calidad de vida de las personas que lo padecen y genera sobre todo la parte de disfunción ocupacional y en el desempeño de las ocupaciones cotidianas entre este último aspecto de la definición es un poco el área de intervención de nuestra disciplina como terapeutas ocupacionales. Las concepciones más aceptadas en nuestro país de trastorno mental grave son aquellas que recoge la Sociedad Española de Neuropsiquiatría, como decíamos antes, y parte de estas tres premisas, el diagnóstico donde da prioridad principalmente a las psicosis funcionales, aunque hemos comentado antes que existen controversias en este aspecto, la duración que recoge que el paciente tiene que estar dos años en tratamiento y la discapacidad en áreas relacionadas con el autocuidado, la autonomía social y laboral, el autocontrolo, las relaciones interpersonales, así como el manejo del tiempo libre y de aspectos relacionados con el ocio y el funcionamiento cognitivo. Esta definición es del año 2002 y en el año 2012, más reciente, la EN amplía una cuarta dimensión que denomina complejidad y sobre todo aquí recoge aquellos problemas que pueden ser afines al trastorno mental grave y que de alguna forma delimitan o configuran los nuevos perfiles que hoy en día nos encontramos en la práctica clínica de las personas con trastorno mental grave y en esta dimensión recoge aspectos relacionados con la comorbilidad psiquiátrica o con la patología dual, entre otros. Estos aspectos que engloba en esta última dimensión que denomina complejidad también serían un eje clave a tener en cuenta para este diagnóstico de trastorno mental grave. Pasamos un poco a definir qué es la recuperación en este colectivo. Hasta ahora hemos definido que es una persona que sufre un trastorno mental grave, qué realidad o esa fotografía de este perfil de paciente que nos encontramos y basaríamos ahora la intervención hacia los modelos de la recuperación. Así que los fundamentos de este modelo de recuperación se basan principalmente en que hay un proceso y una evolución de todo el proceso asistencial, ya que las metas más tradicionales o hasta los estudios posteriores o más antiguos centraban sobre todo los objetivos hacia el alivio de síntomas, hacia la prevención de recibidas y de recaídas y hacia el estudio de la discapacidad que la enfermedad produce. Esto eran un poco las líneas principales de investigación y los objetivos hacia los que la comunidad científica dedicaba sus esfuerzos cuando hablábamos de recuperación, de qué implicaba una persona que había sufrido un trastorno mental grave. Un buen indicador de este proceso de recuperación era sobre todo esto, centrado en lo que era el alivio de los síntomas y la prevención de recaídas, de recibidas y de reagutizaciones de la sintomatología. Pero en los últimos años este modelo de recuperación ha ido evolucionando y ya no nos centramos únicamente en estos indicadores más desde el ámbito clínico, sino que también se han incluido otra serie de indicadores como es la búsqueda del equilibrio personal o la superación de la enfermedad y sobre todo hay un interés creciente por investigar aquellos factores que intervienen en el proceso personal denominado recuperación. Y sobre todo la importancia de intentar demostrar la evidencia de cómo estos factores tienen un valor añadido al proceso de recuperación. El concepto de recuperación en trastorno mental grave, tampoco hay un consenso explícito sobre qué significa el término de recuperación, pero sí que la propuesta que voy a presentar es la propuesta planteada por el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de la Universidad de Boston que basa su definición en investigaciones que ha realizado en los últimos 15 años y sobre todo esta definición se sustenta sobre dos ejes fundamentales. se basa por una parte en las análisis y las narrativas de usuarios y relatos en primera persona de pacientes que han logrado alcanzar la recuperación y entonces ellos a través de eso de narrativas y de estudios cualitativos han contado y han revelado qué fue para ellos lo más importante, cuáles fueron los puntos fuertes a los que se pudieron acoger o qué les sirvió de aliciente para poder salir de la enfermedad, de este diagnóstico de enfermedad de trastorno mental grave y pasar a una perspectiva de recuperación y por otra parte se centra en lo que son los estudios longitudinales que se basan sobre todo en el reconocimiento de la posibilidad de la recuperación, es posible y lograr una vida con significado, también lo es, a pesar de que sigan existiendo los síntomas propios de la enfermedad. Entonces, bueno, vamos a plantear esta definición que recoge el Centro de Rehabilitación Psiquiátrica de la Universidad de Boston y ellos plantean que la recuperación es un proceso personal y profundo de cambio de actitudes, de sentimientos, de percepciones, de creencias, funciones desempeñadas y sobre todo de objetivos vitales. El desarrollo de un nuevo significado y nuevos objetivos en la vida personal va más allá del impacto que supone el diagnóstico de la enfermedad mental. Fijaros que es una definición optimista, diría yo, con una perspectiva muy positiva porque habla de recuperar un proceso personal basado sobre todo en el establecimiento de objetivos y metas vitales que van a dar un significado al paciente y a su desempeño ocupacional y al impacto que la enfermedad supone en su día a día. No centra tanto en la recuperación de sintomatología o de aspectos clínicos, sino que realmente enfatiza esto, la recuperación de objetivos, de aspectos vitales. Y esto tiene mucho que ver con nuestra disciplina, con la terapia ocupacional y veremos más adelante un poco esta parte, qué conexión hay entre el modelo de recuperación y el ejercicio de la terapia ocupacional. Algunas características de la recuperación y que recoge también la Universidad de Boston en sus estudios cualitativos plantea que la recuperación no es curarse de la enfermedad, no implica no tener un tratamiento, no se puede definir de una forma general para todos, cada paciente tiene una percepción subjetiva de lo que para ellos es el proceso de recuperación, incumbe a todo el entorno, tanto familiar, el entorno social y también el profesional, aquí los profesionales tenemos una labor fundamental, trasciende de lo que pueden hacer los profesionales por sí solos, no es unidireccional en el sentido que el profesional es quien delimita qué objetivos debe trabajar el paciente, nada más lejos de estas metodologías, sino que el paciente tiene una voz relevante en todo el proceso y es un poco quien va a dirigir este proceso de recuperación delimitando cuáles son sus metas vitales y los objetivos que él quiere alcanzar. Es importante también tener en cuenta que no es un proceso lineal, puede haber recidivas, es un proceso que va a ir también cambiando y evolucionando según la persona evoluciona y según aspectos relacionados también con la clínica y con otros motivos vitales del propio paciente y sí que se desarrolla en diferentes fases. Hay una fase de moratoria, de concienciación, de preparación, de reconstrucción y una última fase de crecimiento personal. Así que estos serían algunos de los aspectos claves de lo que es el proceso de recuperación o las características. Deberemos tener en cuenta por una parte los aspectos contextuales, los aspectos personales y la conexión que existe entre ambos como factores mediadores. Así que como aspectos contextuales que se tienen que contemplar en estos modelos de recuperación pues sobre todo ponemos el acento en aquellas necesidades más básicas o de tipo material, en el estigma que sufren las personas con enfermedad mental grave, en las relaciones interpersonales o más bien la carencia de estas relaciones interpersonales en muchos casos, en el apoyo social o la inexistencia de este apoyo social y en los tratamientos adecuados en cuanto a aspectos personales o propios del sujeto pues aspectos como la conciencia de sí mismo, la identidad como grupo o una identidad positiva, el automalejo de la resiliencia, la responsabilidad, la sensación de pertenencia o la sensación de utilidad, aspectos también como la autoestima o las expectativas y las metas, la percepción de autoeficacia, de autoestima o la calidad de vida son aspectos de cada sujeto y en esa conjunción de los aspectos contextuales y personales encontraríamos sobre todo la aceptación, el control, la interdependencia, el empoderamiento, la habilitación y la adquisición de roles sociales con un significado y un valor de cara a la sociedad. Así que estos serían algunos de los aspectos que deberemos tener en cuenta también cuando diseñamos una intervención desde los modelos de la recuperación y desde la perspectiva de ocupación. Debe de haber un cambio en cuanto a la relación que existe entre el profesional y el usuario. Así, por una parte, el profesional debe mostrar una actitud de apertura, tiene que situarse en una relación de colaboración, no es una relación jerárquica donde el profesional decide y el usuario respeta lo que el profesional ha decidido, nada más lejos, sino que es una relación de colaboración. Debe centrarse sobre todo en los recursos y en las fortalezas que posee la persona, no solo en las limitaciones, en los déficits o en los síntomas, sino que el énfasis o el acento de este proceso se pone en los recursos y en las fortalezas. Debe de ayudar a encontrar un significado y un sentido a toda la experiencia, ofrecer al usuario información, habilidades y redes de apoyo para que gestione su enfermedad y su vida diaria, habilidades relacionadas con la escucha, la empatía, la aceptación o el reconocimiento, son habilidades terapéuticas claves que el profesional debe ser capaz de manejar desde un aspecto sincero, asumir por otra parte la responsabilidad y animar al propio usuario, paciente que asuma esta responsabilidad, mantener unas expectativas altas y una actitud positiva de cara al futuro y sobre todo esa esperanza al paciente porque es uno de los aspectos claves que los usuarios en estos estudios cualitativos que os decía antes o relatos personales hacen referencia en los modelos de recuperación en reiteradas ocasiones que aquello que les sirvió para poder recuperarse y para tener un proyecto vital con un significado fue sobre todo la esperanza, la esperanza que ellos mantenían en sí mismos y también aquella esperanza que era trasladada por parte de profesionales con los que les trataron y por parte también de su propio entorno o familia así que es un reto para el profesional ser capaces de inspirar esta esperanza a nuestros usuarios. Por otro lado también los usuarios tienen que tener un cambio o una actitud diferente y sobre todo les vamos a pedir una responsabilidad y un control sobre su proceso terapéutico, ese empoderamiento que activen estrategias de afrontamiento situamos realmente al usuario en un rol de experto en su experiencia y que establece relaciones de ayuda mutua con iguales. Esto es un poco lo que se espera de los propios pacientes y los que, bueno, pues algunos de los aspectos que deberemos trabajar en este cambio de relación entre el profesional y el usuario. La investigación en recuperación, bueno, pues como decíamos antes hay una serie de estudios longitudinales que han evidenciado que la recuperación es posible y los usuarios identificaron como un factor fundamental para el cambio como os decía antes la esperanza en creer en la posibilidad de cambio y en percibir que había profesionales e instituciones que también lo creían y esto aparece en reiterados testimonios así que yo creo que es un aspecto muy importante de este proceso. El concepto de recuperación ha ido evolucionando y con ello también ha ido evolucionando las variables estudiadas que al principio nos centrábamos en variables más clínicas y actualmente este enfoque se centra sobre todo en variables de tipo más subjetivas. Así en un principio hablamos de variables más clínicas como la remisión de los síntomas o como la funcionalidad o como la calidad de vida y ahora hablamos de otras variables quizás más subjetivas como la capacidad de la identidad social la identidad relacionada con el autoestima o con el autoestima con estos proyectos y metas vitales que el paciente es capaz de identificar. Y la tercera fase un poco de la presentación la voy a enfocar hacia lo que es la ocupación porque la ocupación juega un papel clave en todo este proceso de recuperación de las personas con una enfermedad mental. El uso de la ocupación forma parte del tratamiento para la enfermedad mental desde una perspectiva histórica y hay evidencia científica y en la literatura científica lo podemos encontrar ampliamente recogido y prueba de ello es que el tratamiento moral se considera como uno de los principales antecesores de la terapia ocupacional ya que si consideramos que el trato humanitario que fue dispensado en las instituciones y hospitales neurológicos y psiquiátricos españoles en el siglo XV influyó notablemente sobre los principios que regulaban de alguna forma el tratamiento moral y de esta forma podemos afirmar que el desarrollo de la humanización de la asistencia médica española se encuentra de alguna forma los primeros esbozos de lo que es la terapia ocupacional hoy en día. la terapia ocupacional es una profesión sociosanitaria que centra su intervención en el uso de la ocupación desde una perspectiva terapéutica así podemos entender que la ocupación es un mecanismo por el cual las personas se mantienen en el mundo y son capaces de desarrollar sus potencialidades a través de lo que hacemos de la participación en ocupaciones somos capaces de desarrollar habilidades ejercitamos capacidades interactuamos con otros y nos adaptamos sobre todo a los diferentes requerimientos del ambiente y de las situaciones mediante la ocupación somos capaces de expresar quienes somos ante los demás pero también ante nosotros mismos hay una vinculación con nuestro propio sentimiento del sentido del yo de la identidad social y de la identidad personal que tiene que ver con el desarrollo de la participación en nuestras ocupaciones y la ocupación es considerada como una de las áreas principales en la recuperación de las personas con trastorno mental grave es uno de los ejes fundamentales de todo el proceso de intervención el hecho de que una persona participe en ocupaciones significas se desempeñen actividades relacionadas con el autocuidado actividades productivas educativas lúdicas o de ocio además de preservar las capacidades facilita que hay una integración en la comunidad que se lleve a cabo un modelo de inclusión social y que participe como ciudadano favoreciendo los vínculos sociales y culturales y contribuye sobre todo a la construcción de una identidad que es capaz de promover un desarrollo y una sensación de bienestar esto bueno pues lo tenemos que tener muy presente los terapéutas ocupacionales que intervenimos con estos pacientes como cuando planificamos actividades desde cualquier área de intervención bien desde el área de autocuidados bien desde el área productiva o bien desde el área educativa o actividades de ocio estamos ejerciendo una intervención sobre todo con un elemento facilitador hacia esa integración o esa inclusión social y dotando a los usuarios a los que atendemos de estrategias y herramientas para que puedan desempeñar sus roles muchos de ellos serán roles significativos que les ayuden también a generar y a promover esa sensación de bienestar y de identidad ocupacional la ocupación en la que bueno pues se basa sobre todo en tres ejes uno es que las personas mantengan una rutina ocupacional satisfactoria con un significado y valor para ellas mismas les ayuda a estructurar su tiempo y a crear una sensación de propósito y de dirección en la vida por otra parte el significado y el propósito de la libertad de la elección son conceptos fundamentales para un valor intrínseco y para tener una calidad de vida y una sensación de bienestar y participar en ocupaciones significas contribuye también en la comunidad y favorece sobre todo el bienestar y la calidad de vida y la salud de las personas partiendo de estas tres premisas podemos definir o entender que la ocupación cobra relevancia en los tratamientos o en la intervención que vamos a llevar a cabo con las personas con enfermedad mental existen diversos estudios que han centrado sobre todo sus investigaciones en la importancia que tiene la participación de las personas con enfermedad mental en ocupaciones diarias especialmente en aquellas ocupaciones que la propia persona identifica como significativa y establecen su relación con una construcción de identidad personal y social y con una sensación de bienestar y sentimiento de normalidad de logro de responsabilidad de la estructura del tiempo de la creación de rutinas y de la conexión con los demás aumentando de algún modo las relaciones sociales y también como fin último la calidad de vida las personas con trastorno mental grave presentan una alteración en los patrones del uso del tiempo en muchas ocasiones muestran una disminución del tiempo que emplean en áreas relacionadas con el autocuidado con actividades productivas o de ocio y estos déficits en la participación en actividades se han relacionado con una disminución del bienestar de la calidad de vida y de la satisfacción de la vida es por ello que consideramos que trabajar o intervenir sobre la recuperación de estas ocupaciones y sobre todo sobre la estructuración de patrones de ruta en cuanto al uso del tiempo en esas ocupaciones significativas constituye un factor de protección frente a esa satisfacción con la vida el bienestar y en la calidad de vida el estilo de vida de las personas con trastorno mental grave está generalmente dominado por un bajo nivel de participación en ocupaciones diarias y por un empleo de gran parte del tiempo en actividades socio o en actividades pasivas o de descanso que no tienen un significado especial para la persona y el uso de la ocupación y el desempeño de actividades diarias se configura realmente como un eje organizativo clave para todo el proceso de recuperación tener este oje organizativo en cuanto a rutinas y participación en ocupaciones dota de estructura al día a día de las personas la interferencia y la intervención irá enfocada sobre todo a ayudar a las personas con trastorno mental grave a desarrollar ocupaciones significativas a conocer que perciben como importante y con un sentido en sus vidas y especialmente deberemos centrarnos en entender sus prioridades en identificar los factores de importancia para su recuperación y en el contexto y ser capaces de contemplar cómo la influencia y el desempeño ocupacional adquieren un significado o qué significado tiene la participación en este desempeño ocupacional y en la participación en estas ocupaciones para las personas Existe un progreso en las prácticas sanitarias actuales hacia enfoques que involucran sobre todo al paciente y promueven la autodeterminación cada vez más estas prácticas sanitarias están más en la práctica diaria no solo el paciente recoge las indicaciones del facultativo del equipo o del terapeuta sino que el paciente se involucra desde esta práctica en la determinación y en la elección de objetivos y se engrana engranándose con la ocupación los valores y las creencias que la terapia ocupacional apoyan este enfoque centrado en la persona y enfatizan siempre la responsabilidad y la participación activa que el paciente adquiere a lo largo de todo el proceso terapéutico y Fargas que es bueno pues uno de los popes en el ámbito de la rehabilitación psicosocial define que la rehabilitación psiquiátrica debe basarse en tres ejes en la elección en la relación que existe entre el terapeuta y el paciente y en ese modelo de recuperación así que bueno creemos que nuestra disciplina de terapia ocupacional enlaza perfectamente utilizando la ocupación desde estos valores y creencias del propio paciente la ocupación como el proceso terapéutico en terapia ocupacional se presentan sinergias existen coincidencias con estos modelos de recuperación ya que dotamos de una importancia en cuanto a la relación que existe entre la persona el entorno y la ocupación existe un respeto por las elecciones que la persona realiza y también por las elecciones que la familia que muchas veces es donde quien convive el paciente también realiza se determina sobre todo el énfasis en la comunicación centrada en la persona se aceptan las responsabilidades en la toma de las decisiones que el paciente lleva a cabo sobre todo en sus ocupaciones diarias en cómo planifica la selección y la participación de estas establece una facilitación en todo el proceso de participación y presta servicios flexibles e individualizados a los pacientes y todos estos aspectos son coincidentes entre el proceso de recuperación y el modelo o los procesos propios de la terapia ocupacional el enfoque de terapia ocupacional desde el modelo de recuperación se basa en esta relación que se establece entre el terapeuta y el usuario donde es este último quien se responsabiliza para que se ocupe el tiempo y las ocupaciones y el desempeño funcional y sea capaz de realizar sus roles en una variedad de entornos la persona es capaz de participar activamente en el establecimiento de objetivos que son dotados de prioridad y se centran en la evaluación y en la intervención a lo largo de todo el proceso el terapeuta será quien ayude a tomar las decisiones y colabore con el paciente siempre desde una perspectiva o desde una información pero en una situación de coterapeuta o de ayuda será el paciente quien delimite qué ocupaciones va a participar y en cuáles la construcción de una alianza terapéutica es uno de los ejes del proceso de intervención donde el terapeuta estará disponible para ayudar a la persona con trastorno mental grave guiándole asistiéndole y facilitándole su participación y algunos resultados asociados como positivos con la implementación de este tipo de enfoque es el aumento de la satisfacción por parte de los usuarios el aumento de la adherencia y la implicación por parte de la persona a los programas de tratamiento la reducción en la duración de la estancia en los recursos rehabilitadores y sobre todo hay una mejora en los resultados que recojan la funcionalidad en la implicación del paciente en sus ocupaciones en la vida y en la implicación en la sociedad en esa adquisición de mayor funcionabilidad y con esto finalizamos muchas gracias por su atención y ahora sí que quedo disponible por si hay alguna pregunta o quieren que aclaremos alguna cosa bueno finalizo con esta imagen de nuestra de la facultad de psicología a la cual esperamos volver pronto muchas gracias no sé si hay alguna pregunta si algún participante ahora sí que creo que es el turno podéis abrir los micros o si alguien no sé no sé no sé no sé no sé no sé Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, yo creo que vamos a dar por finalizada. Bueno, así. Lorena nos dice mil gracias. Bueno, gracias a vosotros por estar ahí. Nada, darles las gracias por asistir. Y bueno, pues eso es más allá de la exposición, decirles que estamos en la Universidad Católica de Valencia, en la Facultad de Psicología pueden contactar con nosotros para cualquier duda y esperamos que haya sido de interés. No sé si César querías cerrar o te doy el turno de palabra y así cierras con mi moderador. Gracias. Bueno, nada, yo agradecerte mucho tu exposición, la verdad, porque bueno, a mí que soy terapeuta ocupacional, me gusta mucho oír hablar de ocupación, de ocupación significativa y del valor que tienen todos los procesos de rehabilitación. Tú bien sabes, y algunos de los compañeros, que bueno, mi ámbito es otro, bastante distinto el de la enfermedad mental. Pero bueno, andamos en un paradigma, la terapia ocupacional actual, en la que se aboga por muchas de las cuestiones que tú has planteado, por la importancia de la ocupación, por la importancia de la planificación centrada en la persona, de incluir a la persona en los procesos de evaluación, por, bueno, por medir resultados, no solo en relación a la disminución de los síntomas o de los déficits o de la discapacidad, sino también, sobre todo, en el desarrollo de recursos, de fortalezas, medir también variables como la satisfacción, el bienestar, la calidad de vida. Entonces, creo que has hecho un resumen estupendo de, bueno, cuál es el escenario en el que se tiene que ejercer y desarrollar una intervención en terapia ocupacional en los trastornos mentales graves, pues ya bien metidos en pleno siglo XXI. Entonces, te agradezco mucho tu exposición brillante y este webinar que creo que ha sido muy, bueno, pues muy ilustrativo para todos. Muchas gracias, Inma. Gracias a vosotros.